Hola amigos del canal de YouTube Vía de Vinos Mexicanos. Seguimos platicando con Jaime Palafox. Jaime, una de las preguntas que quisiera yo hacerte es con respecto a la organización. ¿Cómo sientes la organización allá en Baja California, el Consejo Mexicano Vitivinícola, el sistema Producto BID, la asociación, inclusive ahora con el nuevo gobernador en Baja California? Mira, pues como tú sabes, los productores de Baja California hemos sido, creo, los mejores organizados del país. Porque tenemos más experiencia en el tiempo con eso. Bueno, está bien, te la creo. Hace años de trabajo antes de otras zonas, porque muchas tendrían a desaparecer, Arturo. No, yo sé que tú has sido muy activo, tú eres de las personas que has sido siempre activa y ha estado promoviendo a la vinicultura, la ruta del queso y el vino que tienes en la antigua, la antigua ruta del queso y el vino, ¿no? Mira, sobre todo te digo por esto, porque la producción de uva para vino en México tendió a desaparecer antes de volver a crecer. Entonces, esa organización en muchos estados que existía, pues dejó de existir y ahora está resurgiendo. Me refiero a Aguascalientes, por ejemplo, o nuevos estados como Guanajuato, o el caso de Coahuila que ha crecido mucho, pero que era de una gran empresa, pero hay otras empresas nuevas. En Baja California eso no dejó de funcionar. Es decir, fuimos de tener 9000 hectáreas plantadas en los 80's a tener 1800's a fines de los 90's. ¡Terrible! Y ahora tener 4200's. Que de todas maneras, Jaime, son muy poquitas. Son muy pocas, pero hemos ido de 9000 a 1800 a 4200. Yo calculo que ahorita hay un poco más. Entonces, con eso te digo que la agrupación de productores se mermó y volvió a crecer. El resurgimiento tiene los últimos 10 años y en eso ayudó mucho a los gobiernos agrarios anteriores, por supuesto, porque había un trabajo de creer en el sector. El sector creció de tener dadas de alta empresas ante el SAT, más o menos 10 empresas, a tener 120. Hoy yo creo que debe haber, no conozco el último número, pero debe haber unas 150 empresas. Más o menos yo tengo registrado entre 150 a 170 productores en Baja California. Exacto. Entonces, eso nos da mucha más experiencia en las organizaciones porque hay muchos más actores y participantes. Más o menos la mitad de los productores de uva, o sea, la mitad del sector es producción de vino y el doble son productores de uva. Algunos se combinan. Entonces, son agrupaciones que tienen intereses diversos por otra razón además. Porque hay gente que hace vino, gente que solo produce uvas, gente que hace las dos. Y luego estamos ubicados en diferentes valles y los valles simplemente por la diversidad climática obedecen a diferentes necesidades. Unos tienen problemas de agua, salinidad, incluso de las zonas administrativas porque con agua son distintas. Entonces, siempre va a tener diferentes agrupaciones porque tienen intereses diversos. El Valle de Guadalupe está muy dado a producir vino para venta en la zona, o sea, para el visitante, que hoy está afectado por el tema del COVID. Muchos productores del sur. En el sur, por ejemplo, tenemos el promedio de hectáreas por productor es de 40 hectáreas por productor. Realmente es como lo doble o lo triple de más arriba, ¿no? Bueno, el promedio de Guadalupe, incluyendo los viñados de Luis Cheto, es como de 12 hectáreas por productor. Bueno, y quitando a Luis debe ser, quitando a Cheto debe ser mucho menos. O sea, deben ser como 5 o 6 por productor. Es poco, realmente es poco. Es poco y donde gana el productor es que vende directamente el vino al consumidor al visitante. Entonces, por eso la dinámica de las organizaciones es distinta. Hay agrupaciones que tienen tema de los eventos, ¿no? Muy preponderantemente ProVino. Hay agrupaciones que nos hemos enfocado en el tema del crecimiento del sector y ver dónde podemos ayudar a que crezcan inversión, que fue el sistema ProductoVid. La asociación de vinicultores tiene muchos años de existir y era como un precursor de ProVino. Y el Consejo Mexicano de Vitivinícola existe a nivel nacional. Baja California aún no es miembro del Consejo Mexicano de Vitivinícola. Por razones distintas que desconozco, porque eso ocurrió antes de que nosotros nos integramos. Pero hemos trabajado con ellos en muchos esfuerzos desde hace muchos años. Y tú tienes que seguir, Jaime, porque yo creo que hoy en día la vinicultura en México, especialmente en Baja California, está como en la tercera etapa. La primera etapa fue esta etapa de Santo Tomás y Cheto al principio, ¿no? En los años 20, 30, 40. Luego viene la nueva era a partir de los años 80, que a mí me gustaría darle un giro o partirla al año 2000. Y a partir del año 2000 ya tenemos un surgimiento de muchísimas bodegas nuevas y un nuevo mundo, una nueva moda, un nuevo sentimiento con respecto al vino mexicano, en donde ya el vino mexicano realmente llegó a los restaurantes, llegó a las casas, llegó a la estantería, en los supermercados. Hoy en día podemos ver realmente filas de vino mexicano, lo que antes no sucedía. Y creo que ahora, a partir de este siglo, ya cambió también la generación, ¿no? Ya no es la generación de Hans Paco Padre, de Luis Ángel, de Don Cheto, ¿no? Sino ahora es de la siguiente generación en la cual yo creo que nos incluimos tú y yo. Exacto. Yo creo que el cambio ha sido ese. Ahora, es un cambio muy positivo porque ha crecido mucho el sector. Se ha estabilizado el precio de la uva y ha subido porque hay más compradores, hacedores de vino, digamos, y compradores de uva. Entonces, los precios se han estabilizado a la alza. Eso beneficia al productor primario, que ya tiene un negocio viable de hacer uvas para vino. Y, por otro lado, el sector ha crecido en esa tercera etapa que mencionas, en inversión para mejorar calidad y volumen, lo cual da mejor precio. Y, por último, algo que nosotros hablamos hace muchos años, pero que tal vez todavía no lo tengas en el radar, es que ya logramos entrar a la exportación primariamente a Estados Unidos, pero, por ejemplo, desde 2018, en nuestro caso, entramos al mercado americano en mayo, hace casi dos años. Y en el mercado americano, nosotros, en lo personal, estamos en 22 estados de Estados Unidos. Y eso puede ser Puerto Rico, Nueva York, California, Irinox, Minnesota, Texas, Florida, entonces, entre otros. Entonces, lo interesante es que el sector se ha sofisticado en calidad, en mejorar precios, ha diversificado la participación de los actores, y ahora estamos en el tema de exportación, donde realmente es Estados Unidos el mercado que tiene sentido para nosotros, sobre todo los que estamos cerca de la frontera, porque ahí los pequeños productores y los grandes pueden consolidar un viaje, un camión, y en una hora está en la frontera. Y una vez que estás en la frontera del lado americano, estás en el sistema logístico del vino de Estados Unidos, el cual es muy eficiente. Entonces, eso es lo que ha pasado, y las organizaciones hemos tenido que ver con eso. Sistema Producto Vir, hace seis años, compró México en un apoyo que pedimos para ir, y nos hicieron un campito al lado del mezcal y el tequila, en un evento de promoción en Las Vegas, de los, perdón, vendedores mayoristas de alcohol y destilados en Estados Unidos, y de vino en Estados Unidos. Nos dieron espacio, y ahí empezamos a ver, y era complicado, Estados Unidos es un mercado muy, muy cerrado y muy controlado por muchas leyes, y cada estado es un país distinto para efectos prácticos. Pero de eso que hicimos hace seis años, hoy habemos, yo calculo que unas 45 empresas del Senado exportando vinos. Bueno, entonces eso significa que es un, realmente, gracias a la organización, que es muy importante, se han logrado estos acontecimientos que está platicando Jaime, y creo que también nos dejó el próximo tema de la siguiente cápsula, que sería los precios, cómo se percibe el precio del vino mexicano. ¿Qué te parece, Jaime? Sí, con mucho gusto. Bueno, amigos, muchas gracias por seguir sintonizados aquí en el canal de YouTube, Guía de Vinos Mexicanos, y los espero en la próxima cápsula. Salud con vinos mexicanos.